Yo, el público está deseando ver a Laura y a Miguel Ángel, así que cuando queráis... No sé por dónde me vino y este querer sin sentir, ni sé por qué desatino para mí, porque hasta la alma se me iluminó con luces de aurora y al anochecer, porque hasta el pulso se me desbocó y toda mi sangre se puso de ti. Me miraste, me miraste y toda mi noche oscura de pena al día de lucero. Me embrujaste, me embrujaste y un río de coplas cantó por mis venas tu amor verdadero. Si estaré medio soñando y tendré que despertar, lo que a mí me está pasando no es mentira y verdad. Que me diste, que me diste, que así me has cambiado de río de novera y de roja pasión. Lo mal es de tu vera, que sin ti no hay pa' mí remisión. Y no estás viendo que al llamarte como loca, desde el alma hasta la boca se me sube el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si hay otro que quiera con la pasión que yo a ti vivir y de esta manera. Más que vivir es morir, porque despierto temblando a su hogar, mirando a la calle desierta y sin luz. Porque yo tengo el corazón de que vas a darme sentencia. Me miraste, me miraste, me miraste y al punto tus ojos de frente a los míos brillaron de celos. Me embrujaste, me embrujaste igual que de arena, mis torres de orgullo vinieron al suelo. Si estaré, mi Dios, soñando y tendré que despertar. Lo que a mí me está pasando no es mentira ni verdad. Que me viste, tú que me viste, que así me has cambiado de nieve en hoguera, de roja pasión. No te alejes de mi muera, que si no hay pa' mí remisión. No estás viendo que al llamarte como loco, desde el alma hasta la boca, se me sube el corazón. No estás esperando. ¡No estás esperando! No estás esperando! Gracias, gracias. Estoy tonta yo y fíjate. Sensible. ¿Digo? Bueno, eso está bien. El público estaba que no respiraba, ¿sí o no? Sí. De hecho, la que se ha ofrecido para ser novia se ha ido llorando. Que sigue llorando, mírala todavía llorando, pero bueno. Ahora va a resultar que el novio es celoso. No, no es ella, es ella la que es celosa. Bueno, pues de este amor, creemos, no sabemos, incondicional, nos vamos a otro que no sé si es igual, pero hay un hombre... Antes había demasiado pasteleo, ¿eh? Sí, aquí hay mucho... Mucho pasteleo.